Hola, hoy voy a intentar responder a una consulta de Silvia. Intentaré dar la mejor interpretación que pueda de las cartas que sacaste. Hace unos meses dejé mi trabajo y cambié de ciudad volviendo a mi pueblo con mi familia por enfermedad de mis padres. Lo decidí yo voluntariamente desde entonces, no sé quién soy ni qué hacer con mi vida, y me planteo volver a mi vida anterior, pero por ahora está complicado. He preguntado si tengo que volver, entre paréntesis, si quiero, y me ha salido la papisa, la estrella y el mundo. Bueno, voy a hablar de algo interior. Yo creo que, digamos, estar interiormente dentro de la estructura familiar, digo dentro, es decir que dentro de ti mismo, pero dentro de ti misma, pero dentro de la estructura familiar. Esa es una especie de jaula imaginaria, son límites, son condicionamientos. No es adecuado. Es decir que esa dimensión familiar hay que ponerla en un lugar otro que encerrándote. Entonces, hay que desplazarlo dentro de uno mismo, transformarlo, hacer algo con ello, ponerlo en un lugar y relacionarse con ello desde otro lugar, digo yo, que el que habitualmente tiene que es estar alrededor tuyo, digo tuyo, alrededor del yo, para que ese yo de alguna manera pueda ampliarse hasta fundirse en esa dimensión conciencia que uno es. Si no, uno está muy identificado a esos límites que nos confunden. Mis padres soy yo, mi familia soy yo, y uno no logra como discernir bien dónde está la expresión única, universal, cósmica, divina, que se expresó en el ser que uno es. Entonces, claro que sí va a surgir eso que hago con mi vida, porque te preguntas cuál es mi vida en el fondo, porque de nuevo vuelvo al seno familiar e inevitablemente aparece esa especie de, llamémosla, jaula interior, bien que no tiene barrotes de metal y es puramente imaginaria, pero son presiones internas. Entonces, posiblemente sí, digo posiblemente seguro que te va a poner en crisis, visto tu pregunta, pero también te dices, si me voy, mis padres se van a morir en el fondo. Es decir, que si yo regreso a mi vida pasada, mis padres se van a morir. Es posible, como en ciertas familias sucede, que los padres hagan chantaje. Es decir, que son padres caníbales, que te necesitan a ti para existir. Entonces, tú crees que si ellos, si tú te vas, ellos pueden morirse. Entonces, hay una especie de falsa culpa o de culpa interna. Y claro que sí, para mí, si uno quiere realizar esa plenitud interior, es fundamental que desplace a la familia, a ese yo, para poder percibirse otro que eso y descubrir otros horizontes dentro de uno mismo y dentro de una misma. Entonces, aquí la papisa representaría para mí ese encierro. La estrella es el profundo deseo que existe en ti de percibirte otro que esos límites impuestos por la familia, que en este caso yo creo que es una imposición. Y está también ese deseo de realización en el mundo, pero esa realización en el mundo es la realización interna, es la integración de toda tu psicología, la integración de lo máximo de aspectos que puedas integrar en ti mismo y en ti misma, que no siempre tienen que ver con ese yo familiar. Entonces, si hablamos de una situación interna, evidentemente que sí tendrías que hacer tu vida. Hay personas que son muy fuertes y que lo pueden hacer estando cerca de sus padres, hay otras personas que no. Entonces, a veces como hay culpa, pues uno no lo hace. Entonces, yo pienso que hay algo de eso aquí. Y no embargo, lo que tú preguntas, pienso yo que nace de esa necesidad profunda de descubrirse como una dimensión muy, muy, muy amplia, extrauniversal, cósmica, divina. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Gracias. Regalales. Regalas. Regalas. Regalales. A cada uno, un bastón, un bastón con pegado abajo una monedita de oro, con una gotita de tu sangre y debajo del caucho donde, después que se utiliza para apoyar el bastón para que no se gaste, le quitas el caucho y dentro metes el oro y luego metes el bastón ahí. Entonces así no se ve la monedita de oro. Y se lo regalas, es para pagar el hecho de que te vas a liberar de ser su bastón de vejez. Eso es lo que te aconsejo de hacer. Aparte de eso, pues yo creo que hay una decisión profunda que hacer, porque yo pienso que en un momento dado un ser humano tiene que hacer su revolución interna y decidir hacer esa vida plena que la espera. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu confianza. Espero que esta ayudadita te sea útil. Hasta luego.